¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Miriam Chita! ¡Happy birthday to you! ¡Eso! ¡Felicidades, mi querida Miguel! Nosotros agradecemos por tenerte como compañera, te valoramos, te queremos mucho, así que queremos que Diosita te bendiga y que sea un gran año. ¡Gracias, gracias! ¡Te amamos, Mimi! Miriam, y además producción, quería hacerte esta torta especial. Por si acaso, porque no le gusta la leche. ¡No puede! No es que no me gusta, no es que no me gusta, tengo alergia a la proteína de los lags. Todo el mundo me dice, ¡ah, es mi tolerancia! ¡No! ¿Me permiten unas palabritas de dos segundos? ¡Adelante, por favor! Es un tema muy personal, pero te quiero desear todo lo mejor. Hace más o menos 12 años yo pisé este canal. Estaba entrando en los medios de comunicación, yo era una persona que me apoyó en todo, no solo en lo profesional, como persona y como amiga, y eras tú. Así que te quiero muchísimo, gracias por ser una mentora para mí. Te quiero mucho, Mimi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por todo estar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! Y gracias, torta especial. Gracias a la producción, realmente, porque... Ayer Jessica me llama y me dice, Mimi, yo sé que no puedes comer torta. ¡Sí! Entonces, le dije, ¿tal vez helado de agua? ¡No! ¡O sushi! ¡Una torta de sushi! ¡Un vasito de agua! Y aquí estás. ¡Has hecho realidad mi sueño! Te agradezco de todo corazón, querida Jessica. Y a Sushi, ma, muchísimas gracias. Es que, Mimi, te siente que eres la persona más amada de este canal, porque eres una gran persona, una gran compañera. Te agradezco mucho. ¡Dios, feliz! ¡Gracias! 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 En realidad, en realidad, en realidad, en realidad, venimos exclusiva por tu cumpleaños. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a dejar el palé y bailamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!